¡Suscríbete al canal! Me gustan, son muy coquetos Y bueno, quería traerlos, me han dado la clave hace muy poquito Lo vi por K-Mailer, me llamó mucho la atención Y dije, vamos a probarlo, igual hay gente a la que le gusta Y ya sabéis lo que os digo Apoyar a los desarrolladores no cuesta nada Con darle a añadir a la lista deseado Seguir, o si quieres Te gusta el juego, lo quieres comprar, más todavía Mejor todavía, quiero decir Vamos a probarlo, ¿vale? Que no lo he jugado Y apenas he visto casi nada Y puede ser muy interesante ¿Qué estamos viendo? ¿Un chiquitín? ¿Manzanas doradas? ¿Y qué es un demonio? Que le está dando un porro Play de intro No te creo No te creo La copiada, loco No me he enterado de nada Creo que le han hecho bully New run, survival, tutorial You finish, 0% of the game Vale, new run Dificultad normal Podemos poner hard Random Easy Vale, infácil que tienes Empieza con 100 almas 20 balas 6 bombas Y 5 vidas 50 almas Venga, vamos acá Empezamos como en un bosque, ¿no? Empezar la run Naked Se me ha cambiado solo, ¿eh? ¿El demonio? ¡Eh, eh, 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 eh! Uno de 6 Velocidad, uno de 5 Dash Ahí sí hay personajes Están todos bloqueados Vamos con este La intro muy Isaac, tío Muy, muy Isaac Se ve bien Tenemos audio Vale, está grabando Vale, a ver cómo va esto Target too far ¿Eh? Eso que ha sido un doge Munición ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí arriba? ¿Hay algo ahí arriba? No sé lo que es No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Ahí va ¿Qué está pasando? Find ammo Encuentra munición ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Cómo hago esto? ¡Ah, cojones! Que puedo saltar ¿Qué ha pasado? Target too far Ah, que tengo como un gancho Espera, los controles Son muy complicados Vale, ¿eso qué coño es? ¿Qué he cogido? Más munición Combo de 10 ¿Cómo que combo de 10? ¿Habrá voces y esas cosas? Vale, entiendo Entiendo más o menos El concepto, ¿no? Esto que es como un portal, ¿no? Ahí va La araña, tú No me doy cuenta ¿Qué es esto? Me he muerto Es que no veo a los enemigos Porque había un bicharro ¿Puedo jugar con mando y teclado? Pero no me deja mover la mira No me deja mover la mira Es que me resulta muy complicado Mover así y saltar así ¿Sabes? O sea ¿Cómo cojones hago esto? Vale, muerto ¿Cómo puedo saltar y mover la mira al mismo tiempo? Es imposible Vale, tengo un gancho Vale, munición Lo bueno es que te va marcando en el mapa Dónde están los enemigos, ¿no? ¿Esto qué es? 25 almas Presiona B para comprar Break time ¿Qué me está preguntando? Toda clase de municiones hacen 50 No sé qué No sé qué me está preguntando Esto es un dash Con el que podría Me imagino que dodgear cosas Los enemigos son muy Isaac Tío No tengo munición ya ¿Puedo buscarla? ¿Dónde? Vale, ¿esto qué es? Extra jump Todo... ¿Cómo? Todo el valor por dos ¿Qué tipo de valor? ¿Puedo conseguir armas nuevas? Supuestamente puedo tirar bombas, ¿no? ¿Cuántos enemigos hay? No tengo munición Target too far away ¿Qué? Revienta, bobo Lo que es que No sé cuántos enemigos hay en el mapa ¿Sabes? Por cada ronda ¿Esto qué es? You will earn double Of what you make ¿Qué es esto? ¿Cerdo o...? Espera, antes elegí cerdo Cofre Random firework rocket That targets the enemy Feel safe I can inside your... Es un poco raro todo esto Voy a darle al cerdo A ver qué es Ah, la tienda ¿Y cuánto dinero tenemos? Presioname para equipar Más vida, ¿no? Very heavy Ah, compro con las almas ¿Y qué es esto? Presioname para transportar ¿Siempre es el mismo mapa? 100 almas Me pide ahora No me estarás robando ¿Verdad? Para olvidar enemigos Coño Vale, reviento, ¿eh? Con esta arma ¡Eh! Me cayó la de encima No puedo moverme Eh, se me acaba la munición Se me acaba la munición Corre, corre, corre Vale Vale, lo voy pillando, ¿eh? Más almas Munición para allá, ¿eh? Me están tirando cosas, ¿eh? Es muy grande el mapa, ¿no? O me lo parece a mí Vale Pero los enemigos no suponen una amenaza, ¿eh? Bueno, ese sí, ese sí, ese sí ¡Ese guanchotea! O sea, hay enemigos que literalmente no notas en nada Pero hay otros que te guanchotean Black Forest Vale, otra vez tengo esta arma Lo que... Te lo juro, tío A mí esto Vale Así Mover aquí, ¿no? Y tener que hacer esto Para saltar Hay muchos juegos que les pasa esto, ¿eh? Y no lo entiendo, tío Hay muchos juegos que utilizan esa mecánica, ¿no? De saltar con la... Con el índice Y mover con el pulgar El joystick Y es físicamente imposible hacerlo bien ¿Qué es la...? ¿Qué es esto? Un cuchillo Ah, si me coso inmunición Puedo ir a cuchillo, bebé Pum, vale ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me he muerto Pero yo, ¿para qué tengo vida Si me guanchotean? ¿Para qué tengo vida Si me guanchotean, tío? ¿Vale? Almas Speed up Blue mushroom Lo de la munición Es un lastre tremendo, ¿eh? Supongo que es un... Es un... Condicionante O un elemento del juego Para obligarte a moverte Por el mapa, ¿vale? Porque si no te quedas fijo En modo torreta disparando Pero vamos Eso es culpa del propio diseño del juego Mira, este es el que te guanchotea Si te da eso Te mata Supongo que puedo hacer esto y esquivar, ¿no? Lo saco el cuchillo Y os reviento La puta cara No estoy ya para... No estoy ya para tonterías, ¿eh? ¿Cómo? O sea, puedo mandar... Bueno O sea, con la siguiente wave, ¿no? Porque no tengo nada que hacer Munición por aquí Supuestamente Cofrecito Feel safe No sé qué Your bombs are dead for a while Mis bombas están muertas Durante un tiempo O algo así A ver, no hay un detalle Que el juego te marque Donde están los enemigos Tío, la munición A cuchillo voy Pero ¿cómo que está lejos? ¿Cómo puede estar lejos este De aquí abajo Pero este de arriba no? ¿Qué? No, que me cae encima Chaval A ver Ok ¿Y el cómo para qué vale? ¿Hay puntuación? ¿O ganas más oro? O algo Ok Gracias Eh, cofrecitos, ¿no? No puedo tener más de 15 balas Porque tiene que haber cofres, ¿verdad? Ok ¿Cómo pierdes el 50% de las almas Que recolectes? Más una munición Menos una munición ¿Qué? Ok Ok ¿Y si me quedo aquí arriba? Me quedé sin balas Es que lo de las balas, tío A ver ¿Me daréis pacto? ¿Brimstone o algo? ¿Cuántos enemigos hay por wave, tío? O le ha dado 3 Hay como segundos ¿Lo veis? Me han hecho daño a alguien Pero ¿por qué esa bola me guanchotea? Es que no lo comprendo No comprendo No comprendo por qué esa bola me guanchotea, tío Me gustaría ver un boss La verdad Si es que hay, claro Supongo que habrá Target too far away Buenas hitbox Lo de la munición Es un lastre tremendo, tío Imagínate que Isaac Tuviera munición Vale Por aquí hay uno De los que guanchotean, ¿no? Míralo Y la bala Viaja de forma infinita Vale Vale, espérate Vamos al menú Persona cualquiera Vale No he desbloqueado nada Survival No he desbloqueado nada Es que ni siquiera ha pasado Easy Vale Vamos a ponerlo en Easy A ver Soy un trozo de basura Soy malísimo, pero Get ready Ok ¿Cómo va? Vale Armas Dos extra bullets para usar Vale, perfecto Gracias Fewer enemies But Menos two bombs ¿Y las bombas ¿Cómo las usaba? Ah, vale Un poco useless Lo de las bombas, ¿no? Eh, son más débiles, ¿no? ¡Coño! ¡Coño, mi vida! ¿Qué acaba de acontecer? He puesto una bomba sin querer Vale Fácil Vale, fácil Vale Espérate Coces Oops, worried gravity Caigo más lento o algo, ¿no? You will ¿Esto sé qué es? ¿Qué es este? Vale Vale Vámonos Puedo utilizar las almas Tanto para la estatua esta Como para la tienda ¿Sabes? ¿No te mueres o qué? ¡Coño! 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 El daño te lo hacen cuando te tocan Por favor ¿Quieres viajar para arriba? Gracias Vale Bueno, literalmente puedo ir Ah, no, no, no Dije, igual puedo viajar Desplazándome en dashes Tengo muy poca vida Tengo curiosidad por saber cuántas waves son ¿Dónde está el bicho, tío? Eh, si voy para la tienda ¿Qué hay en la tienda? Lo mismo, ¿no? Armas Vida ¿Qué me pides 100 almas? ¿Tú estás borracho o qué? Hello, tiny Ok Una katana Hachas ¿Y cómo las puedo comprar? No puedo Mira, hay como arriba Un tesoro arriba o algo ¿Qué está pasando? ¿Por qué me marca arriba? Voy a comprar esto, eh ¿Cómo me voy? Vale 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 A ver, tiro petardos Y mis balas hacen 50% 50% de daño, ¿no? Ah, durante 20 segundos What? Es por tiempo limitado, ¿no? Vale Vale, pues esto de bullet hell no tiene nada Me he muerto porque sí No es un bullet hell, ¿vale? Es un roguelike Oh, qué poco daño Así como consume balas ¿Puedo cambiar de arma? No Estoy obligado a ir con esto ahora, eh ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Vale Quiero pasarme esta wave Lo de la munición no tiene sentido, tío La verdad Guay ¿Ese petardo? El objeto, ¿no? ¡El boss! Vamos A ver Wake up ¿Quién tiene el coraje de despertarme? Bueno Ha pasado mucho tiempo Desde que vi a alguien de tu tamaño ¿Qué ha pasado? Tiny versus Forest No sé quién ¿Cómo lo doy yo? Vale ¿Cómo lo doy yo? No entiendo nada Vale Esto no sé cómo hacerlo, eh Ah Me engancho a él No, no, no Suéltate, suéltate No, tío Pero no te enganches ahí Eres tontísimo Es muy complicado este videojuego Es muy complicado Es que Lo complicado del videojuego No es el juego en sí Es los mandos Te digo El mando es muy Muy raro Porque tienes que En serio Mover aquí la cruceta Para apuntar Y a la vez tienes que hacer así ¿Sabes? Hacer así Con el índice Para poder saltar, tío Y es un rollazo Es súper complicado Es súper complicado Pero bueno Y la mecánica de la munición Yo la quitaría De verdad O pondría más balas Porque En fin Primera impresión Os voy a ser honesto No me ha gustado mucho ¿Vale? Pero bueno Si a vosotros sí Lo tenéis en la descripción ¿Vale? Tiny Shot Salió hace bastante poco Yo me imagino que Espero que lo vayan puliendo Poquito a poco Creo que tiene muchas cosas Que mejorar Le veo buenas ideas ¿Vale? Le veo cariño Pero creo que Tiene que pulir Muchas cosas Muchas cosas Eso Que lo tenéis en la descripción Espero que os haya gustado el video Aún así Verme sufrir Aunque he sufrido más por el mando Que por el propio juego en sí Pero bueno Esto ha sido Tiny Shot Espero que os haya gustado Nos vemos Chao